En este momento se lleva a cabo la audiencia inicial del exgobernador de Puebla, Mario N., mejor conocido como el Gober Precioso. Bueno, pues ya llegó al Cerezo de Cancún, allá en Quintana Roo, hoy por la madrugada y tras ser detenido en Acapulco, Guerrero. En esa misma cárcel es donde está el cuate con el que hablaban aquel entonces. No sé si usted se acuerde de esa llamada telefónica espantosa entre el Gober Precioso y Jansu Karkuri, quien fue sentenciado, el sí, a 112 años de prisión por pornografía infantil y corrupción de menores. Ojalá y una sentencia similar le espere a este Gober Precioso. Mario N. está acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho, delito por el que podría alcanzar hasta seis años de prisión. También estaría vinculado al caso de políticos que escondieron recursos en bancos de Andorra, allá en España, a través del abogado Juan N. Lidia Cacho advirtió que buscará que le den por lo menos 20 años de cárcel por el delito en su contra y por proteger una red de trata de personas hace 15 años. Acusó, además, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de haberla traicionado en 2007, cuando era ministra y votó en contra de que Mario N. fuera sancionado. Pero ¿sabe qué? No hay plazo que no se cumpla en la justicia. Porque así tiene que ser. Tarde o temprano, tarde o temprano, todo mundo le termina rindiendo cuentas a la justicia. De una forma o de otra, ¿eh? Porque así es la vida. Camel Nacife, el artífice del famoso Gober precioso, ese, ese continúa prófugo, también tiene orden de aprehensión por tortura contra Lidia Cacho. La periodista, a quien le enviamos un fuerte abrazo desde esta emisión, dijo que ella fue quien informó a la Fiscalía General que el empresario conocido como el Rey de la Mezclilla estaba escondido en Líbano, pero no, nunca fue capturado. En mayo de 2020, la Interpol emitió una ficha roja en su contra, pero hasta ahora se desconoce su paradero. Juicio imparcial contra exgobernador de Puebla pide la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ella señaló que sin importar de quién se trate, todos debemos tener un proceso justo y exhortó a respetar la presunción de inocencia. Respecto a su votación como ministra en 2007, dijo que votó en contra de que Mario N., el gobierno precioso, fuera juzgado porque había tenido violaciones el proceso, el debido proceso, pues.